Hola, soy Plácido Domingo y les quiero compartir que el próximo 1º de diciembre estaré en Tequila, Jalisco, para poner la primera piedra del que será el Teatro Plácido Domingo en el Centro Cultural Beckman, que ese día inauguraremos. Con ello conoceré la importante labor cultural que Mundo Cuervo realiza. Tengo la certeza que en esta época de crisis, proyectos como este nos convocan y motivan para unirnos en pro de la cultura y el bien comunitario. Como ustedes saben, mi corazón siempre está con México. ¡Viva Tequila!